Un aire me contesta, me quieres dar, y lo único que logras es hacerte odiar, no sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera, ni singular, ni tampoco te das cuenta, ¿con quién estás? Juega tanto con la gente, ¡qué tristeza que me da! Me estoy volviendo ojo por tu culpa más que un duro, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón, tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también derrotas cuando me entregas tu amor, me estoy volviendo ojo por tu culpa más que un duro, pero si tú me dejas, no sé qué quiero hacer de mí, me encerraré la noche en razón, pura de la noche, donde encontrar el silencio para olvidarme de mi fatal. Un aire me contesta, me quieres dar, y lo único que logra es hacerte odiar, no sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera, ni singular, ni tampoco te das cuenta, ¿con quién estás? Juega tanto con la gente, ¡qué tristeza que me da! Me estoy volviendo ojo por tu culpa más que un duro, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón, tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también derrotas cuando me entregas tu amor, me estoy volviendo ojo por tu culpa más que un duro, pero si tú me dejas, no sé qué quiero hacer de mí, me encerraré la noche en razón, pura de la noche, donde encontrar el silencio para olvidarme de mi abusadora. ¡Apronto, coño! ¡Apronto, coño! ¡Apronto, coño! ¡Apronto, coño! ¡Nos grados! Con las cosas que solo llamo Con amor las realizamos, discutimos, peleamos y después nos contentamos. Con amor esas cosas sin vivirán, son cosas de los enanos y nos queremos, nos extrañamos. Y si lloramos, no es de dolor. Y si te gusta, quiero encontrarte, porque más que tu amigo, yo soy tu amante. ¡Aplausos para el mandate! ¡Juega bien! ¡Aplausos para el mandate! ¡Pase grande! ¡Aplausos para el mandate! 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 ¡Judy Pro! ¡Judy Pro! ¡Judy Pro! ¡Judy! ¡Aplausos para el mandate! ¡Judy! ¡Judy Pro! ¡Judy Pro! ¡Judy Pro! ¡Judy Pro! ¡Judy Pro! ¡Judy Pro! No es una nave parcial cambiando agua natura No empecemos que vamos a matar si te pasa, no se sabe qué puede pasar No entiendo, no, 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 no estás de bien ¡Tengo una nota! ¡Tengo una nota! Una fina fina Tengo una nota Tengo una nota ¡Tengo una nota! ¡Tengo una nota! ¡No, no, 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 ya! ¡P combatió! y no, aquí aquí arrega mi güey cuando yo me hice tu buena y cabello para él que era el gusto de él debiendo que el de la calle no me perdía no me asesinan las pruebas no se recalque más con force con force con force con force con force con litarotas su mano a punto con force con force con force con force con litarotas de la calle arrega Jalain y eso te arrega y eso te arrega lea lea lo que eres la procesado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!